Estás en el curso de Windows Vista creado por Videotutoriales.es En esta sesión vamos a ver cómo usar nuestro escritorio Ya sabemos el vocabulario más mínimo Iconos, barra de tareas, abajo en la parte de abajo de la pantalla Menú Inicio a la izquierda, barra de notificaciones a nuestra derecha Y probablemente accesos rápidos a los programas que más utilizamos Ahora vamos a ver cómo Windows Vista nos facilita la organización de iconos en nuestro escritorio Fíjate, voy a clicar en este icono y lo voy a mover un poco Recuerda que al mantener apretado, arrastrar y soltar Windows Vista mueve los iconos o las ventanas Bien, eso que vamos a ver en este capítulo Muy bien, fíjate Windows nos permite, si te fijas Lo voy a mover un poquito Lo vuelvo a poner en su sitio, ¿lo ves o no? Ahora mueve un poquito más Y lo pone, pero no exactamente donde yo quiero ¿Dónde lo pone? Fíjate, voy por aquí y clac Lo alinea Ahora Windows Vista está configurado para que lo alinee todos los iconos Fíjate La papelera y este están alineados Y no lo he tenido que forzar yo Lo ha hecho automáticamente ¿Y por qué esto? Voy a configurar ahora, voy a acceder a la configuración de los iconos Pulso con el botón derecho en medio de la pantalla Recuerda que al pulsar con el botón derecho aparece un menú Pulso Muy bien, fíjate, nos aparece un menú contextual Podemos acceder simplemente moviendo el ratón al menú Ver Cuidado no te salgas de esta ventana Si te sales, fíjate que no hace nada Has de estar encima de la palabra Ver Muy bien, fíjate que ahora en la opción Ver tengo diferentes cosas activas Iconos medianos, alinear a cuadrícula y mostrar iconos Bien, vamos a hablar un momento de alinear a la cuadrícula Si lo clico lo estoy desactivando Puesto que ahora está activo Clico con el botón izquierdo Muy bien, ahora fíjate que al mover Antes me obligaba a una especie de alineación o cuadrícula Ahora lo muevo y fíjate que lo puedo mover donde exactamente yo quiera Pulso, mantengo apretado y arrastro Bien, esto te permitirá poner los iconos donde quieras Pero si hay muchos iconos esto será muy desordenado Vamos a volver a ponerlo para que se alineen Y verás, esta la pongo un poco por aquí Fíjate, botón derecho en el escritorio Opción Ver Y ahora aparecido por este lado Pues me vengo aquí Y le digo alinear a la cuadrícula Fíjate lo que le pasa con el icono este Tic, lo ha puesto un poco Lo ha movido un poco para poder alinearlo a una cuadrícula Con esto será muy fácil al hacer así Ves que se alinean todos los iconos que puedas tener en el escritorio Bien, te recomiendo que tengas pocos iconos La tendencia es poner muchos pero bueno Con esto podrás tener los iconos ordenados Más cosas que me permite Windows Vista y los iconos Fíjate, vuelvo a pulsar con el botón derecho en medio del escritorio Clico y accedemos al menú Ver otra vez A ver por donde aparece, a la izquierda Bien, fíjate Nos permite cambiar el tamaño de los iconos Ahora en estos momentos aparece un circulito en iconos medianos Indicándonos que tiene esta opción activa Si clico con el botón izquierdo en iconos grandes Le digo a Windows Vista que me active esta opción Y fíjate Me los pone más grandes Si tienes problemas de vista Esta sería la opción adecuada Vamos a volver a pulsar con el botón derecho en medio del escritorio Para que nos salga el menú Botón derecho Y accedemos a Ver Fíjate, ahora tengo iconos grandes activo Es la opción que acabo de clicar en estos momentos Bien, ahora vamos a ver esta opción de aquí Iconos en Vista Clásica Lo que hará será ponerlos muy pequeños Fíjate, ahora los tengo muy pequeñitos Y al moverlos los alinea a la misma cuadrícula Bien, si tienes buena vista Y muchos iconos en pantalla Igual es mejor que los tengas en pequeño que en grande Bien, también espero que tengas una pantalla un poco grande Si no, la vista en dos días se te va Menú Ver Perdón, he pulsado con el botón derecho Para acceder otra vez al menú contextual Accedo a la opción Ver Y le digo Iconos medianos Muy bien Vuelvo a poner este icono aquí También Windows nos permite ocultar los iconos Fíjate Pulso con el botón derecho Y le puedo decir en el menú Ver Aquí Mostrar iconos del escritorio Si clico Los oculta Y le podemos decir que los vuelva a mostrar Menú Ver Mostrar iconos Perfecto Con esto ya hemos visto Cómo configurar los iconos de nuestro escritorio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video